¿Qué onda gente? Los saludos del FatehsRuster, muy muy bien, hoy les traigo una torre clásica de Mortal Kombat X, no les he traído todas las torres clásicas, de hecho me faltan, me parece que 8 personajes, me falta Kano, me falta Liu Kang, son 2, Ermac 3, Kotalukan 4, Jackie 5, Kung Jin 6, y me faltan 2, pero no recuerdo cuáles son los otros 2 que me faltan, de igual manera los tengo ahí anotados, nada más que estoy viendo, creo que me falta, no, de aquí de así, creo que me falta Kitana y me falta, no sé quién más me falte, pero bueno, este video vamos a hacer el de Ermac, vamos a jugar con el traje carmesí, aquí lo tenemos, Señor de las Almas, ya saben que los juegos medianas, es básicamente las torres clásicas, pues para jugar un poquito con el personaje que ustedes vean, en el final, digo, tengo un video con todos los finales de Mortal Kombat X, entonces, pues ahí pueden ver los finales, pero de igual manera si nada más quieren ver la torre de Jason, o Ermac, o lo que sea, aquí está, ¿no? Así que vamos a darle, será el episodio 25, será la torre 26, torre clásica que subo, la torre 26, y pues vamos a darle, ¿no? Voy a usar el nuevo formato, por así decirlo, nueva edición que estoy usando en los videos de torres, digo, no es como que una super edición, pero vamos a cortar los cambios de peleas para que se les haga un poco menos aburrido para ustedes, ¿ok? Ah, no me salió, me salió mi combito, no me estoy saliendo, ok, venga, venga, son las 2 y media, ¿no? 2.45 de la mañana y estoy grabando, de hecho el otro día me preguntaron, respondí, respondo comentarios casi siempre a la madrugada, para todos los que llevan poco tiempo en el canal o algo así, yo respondo comentarios y soy un youtuber que me manda comentarios, y el otro día estaba respondiendo, eran las 4 y media de la mañana, y estaba respondiendo yo comentarios muy felices de la vida, y me preguntaron que, ah, es que no, no hice, no hice, sí, 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 hice lo necesario, este, ese, ese fatality siempre me sale mal, ahí está, eh, me preguntaron que si, que si ha respondido comentarios a las 4 y media de la mañana, es como, siempre respondo comentarios hasta ahora, nada más que pues luego les llevan las notificaciones y pues me los jodo un poquito, ustedes, perdonen por eso, pero pues hasta la hora que mi cuerpo decide responder comentarios, ni modo, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente pelea, ya está muerto Kung Lao, venga. ¿Tú qué opinas, Zermak? ¡Eres uno contra muchos! Lo mismo que cuenta siempre. Muy bien, vamos a darle. También, este, supongo que, pues, ustedes, los que me siguen en Twitter, o los que, perdón, a lo mejor no me siguen a mí en Twitter, pero tienen Twitter y siguen a... Ah, qué bien, ¿qué está pasando con el combo, no? Y siguen a otros YouTubers en Twitter, habrán visto que hubo un bug en YouTube, no fue, para todos los que a lo mejor no están enterados o lo que sea, no fue que hayan borrado, este, cuentas de YouTube o hayan... O hayan quitado canales, les hayan quitado bots o cuentas inactivas o lo que sea, no. Lo que pasó es que YouTube también anunció que, es que ya sabían que estaba pasando, pero que supuestamente se iba a estar arreglando. En fin. YouTube agarró y se bubió bien culero y le quitó a subs a muchísimos canales. Entonces, no tenías que ser un canal grande para que te quitaran subs ni nada. Por ejemplo, a mí me quitaron 200 subs, así que, si te apareció mi video en la feed y eres seguidor mío, o sea, que si ves mucho mis videos y te apareció, igual checa tus suscripciones, porque te pude haber quitado mi suscripción. Bueno, la suscripción del canal, porque eso pasó, estaban quitando suscripciones, incluso canales activos. Entonces, pues, chequen eso. Porque, digo, a mí me quitó 200 subs, pero era como que proporcional, ¿no? El tamaño de los subs que te quitaban al tamaño del canal que tenías. Entonces, chequen eso, por favor. Por favor. Sí, como les digo, fue proporcional la cantidad de subs que quitaron de los canales. A mí, como les digo, tenía 8,980 y algo, una cosa así, y me bajaron a 8,750 más o menos. O sea, alrededor de 200 subs, un poquito más me quitaron. Otro canal, por ejemplo, el de BlueGamer, no se conoce a BlueGamer, BlueTops, como lo conozcan, subí a Tops, subí a Gameplays, tengo uno que otro video con él, de FunnyMoment sobre todo. A él le quitaron 4,000 subs, tiene 200,000, creo que... Según yo le tiene 200,000, creo que iba a llegar a 200... No me acuerdo la cantidad exacta que iba a llegar, pero le quitaron 4,000 subs. Y, pues no, o sea, de 1,200,000, al Capón, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, le quitaron 27,000 subs. A PewDiePie, el canal más grande de todo YouTube y de Gameplays, PewDiePie. Este, obviamente todos lo conocen. Le quitaron medio millón de subs, o sea, 500,000 subs. A una YouTuber que se llama SniperWolf, le quitaron 56,000 subs, creo. A un amigo que se llama Shiro Erza, no sé si lo conozcan, lo han visto a lo mejor en algún Steam de Blue o algo así, pero si siguen a Blue y me siguen a mí, a lo mejor también siguen ya a Shiro. A él le quitaron como 5 subs, él tenía como 102, creo, no recuerdo bien. Pero le quitaron como 5 subs y es pesado, sinceramente, es pesado y es cagante para los YouTubers que eso pase. Porque te cuesta, ¿no? Te cuesta que la gente vea tus videos, que sí llegue a las personas y todo, para que ¡pum! de un bug se te quiten cierta cantidad de suscriptores. Y como les digo, es realmente pesado, siendo un YouTuber pequeño, un YouTuber mediano, un YouTuber grande, el tamaño que seas, pues es pesado, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, a PewDiePie, ese medio millón de subs, pues no le pesa tanto, porque el cabrón tiene como 20 millones, o sea, realmente ese medio millón de subs va a recuperar en dos días o tres. Pero para alguien como Shiro, ¿no? Que tenía, que tenía 100, no me acuerdo si 103, 105 subs, el punto es que le quitaron 5 o 7, no me acuerdo, digo, no me acuerdo si tenía, si tenía 105 le quitaron 7, si tenía 103 le quitaron 5. En fin, es muy pesado porque llegar a tus primeros 100 subs es una pinche hueva horrible, pero horrible. Y también, este, llegar a tus primeros 1000 subs, o sea, llegar a eso es cabrón, es muy cabrón. Y que te la estés pelando, lleva, creo que, un mes y medio subiendo videos, o dos meses, a lo mejor tres incluso. Y que te la estés pelando ahí para que YouTube llegue y te quite 5 subs, que realmente te pesaron muchísimo por ser los primeros 100, que es bastante difícil porque, pues YouTube no te pone en las feeds y no en los recomendados tan seguido, ¿no? O sea, te pone un mínimo porcentaje, entonces, que te los quiten así. Esos 5 subs te pesan bastante en esas instancias de YouTube, en esos momentos. Soy maestro de combate. Tu destreza es irrelevante. Descubrirás que te equivocas. Round 1. Fight. Digo, a mí me quitaron 200, 200 subs, digo, sí, 200 mil, 200 subs. Y... No me molestó, realmente no me molestó que me los hayan quitado. Pero, pues sí, hasta cierto punto, soco... Qué mal pedo, o sea, no me enojé, no hice berrinche, no hice nada. Pues qué mal pedo, ¿no? Sinceramente, pues qué mal pedo. Pero, como va el canal, y me gusta el ritmo del canal, dije, no pasa nada, espero recuperarlos rápido, espero en una semana o dos ya tener esos 200 subs de vuelta, estaría muy bien. Si no, pues no pasa nada, ¿no? Ya va a llegar a los 9 mil. Y eso me ponía muy feliz, pero bueno, dije, bueno, no pasa nada. Si sigo subiendo videos, sigo esforzándome, sé que van a llegar esos 200 subs de vuelta. Así que, por mí no pasa nada, pero igual chequen que, sobre todo si me siguen mucho y les aparece un video como quiera en el feed, pues chequen que estén suscritos al canal, para que no tengan problema alguno con los videos y que ustedes puedan seguir activos en el canal y viendo los videos, ¿no? Que, y se diviertan, se diviertan conmigo haciendo los videos. Bueno, viendo los videos que yo hago con nuestro esfuerzo para ustedes. Venga, venga, vamos a hacerle al pateo. Y por ejemplo, hay otras personas que no les quito ni un solo subs, y eso realmente me alegra mucho, porque, por ejemplo, tengo un amigo que está subiendo tops de fútbol, y él tiene 200 subs apenas, tiene un mes y medio o dos haciendo videos. Sube creo que dos videos a la semana. No veo muchos sus videos, la verdad, porque no soy un súper seguidor del fútbol. Él, pues, amo mucho el fútbol, le gusta muchísimo. Pero yo no, entonces, pues, no me interesa tanto. Por si no veo tops ni curiosidades casi de cosas, a mí me gusta hacerlos, pero ver de otras personas, no, no sé, como que, no sé, no me entretiene. Simplemente. Y, pues, a él no le quitaron ni un solo sub, y eso me alegra mucho. De hecho, les voy a dejar su canal aquí en la descripción, por si quieren pasar a checarlo. Y si les gusta, suscríbenlo, o sea, y le mandan un saludito de mi parte, de que, ah, te saludos en Facebook, o sea, de los que quieran suscribirse a su canal. Es de fútbol exclusivamente, se llama fútbol top, de hecho. Para los que les gusta el fútbol y todo. Entonces, ahí está. Y, pum, y también, ahí está. Pero sí, a él no le quitaron subs, y me alegro bastante, ¿no? Porque, como les digo, si te la pelas muchísimo en los primeros mil subs, para que lleguen y te los quiten, pues está cabrón, ¿no? Entonces, sí, sí, digo, les recomiendo su canal, porque sé que no voy a hacer nada realmente con él, por el hecho del fútbol. Y que en mi canal no meto cosas de fútbol, y menos tops y curiosidades de eso. Entonces, sí, si fuera como Shiro o como Blue, que sé que voy a hacer videos con ellos, pues cuando haga sus videos, algún día pasaran a checar su canal, sus canales, pero con él no. Entonces, por eso mismo les digo aquí en la descripción, les dejo su canalito. Un puñado de harapos con ojos. ¡Que arrancaremos esa lengua, subhumano! Con ojos y boca, pero sin cerebro. Round 1. Por ejemplo, los que no sé si les quitaron, porque sí les hablo y todos son amigos de YouTube y todo, pero no les hablo tanto, tanto así como que todos los días y nada. Antes sí les hablaba así, pero ahorita yo casi no. Es a Talent, Talent que sube GTA, y a Rizzerbeck no sé si les hayan quitado, no sé la cantidad que les hayan quitado de subs, sinceramente. Pero pues, a ver. Digo, conozco también a otro amigo que se llama Pixelo, que el día que hace no estuve videos. Tiene, creo que 9000 subs o... No, no es cierto, como 12.000 o algo así, le quitaban 25 subs. O sea, realmente... Eh... Iba como que proporcional el pedo, pero en ciertos canales sí era muy, muy poquito. O sea, en ese caso, 25. En el caso que tengo menos subs que él, me quitaron... Me quitaron, este... Perdón. A Blue, digo, 4000. A Shiro como 5. Pero, digo, ahí es como que... A ver, si no me han hecho 5 subs, qué pedo. Pero, me la pelas, no me han hecho 5 subs. Para los que suben videos, como ustedes, lo que sea, sabrán, sabrán que... Que eso está muy cabrón. Y a veces eso normalmente lo entiende la gente misma que sube videos. O sea, hay gente que critica, es como, ay, 100 subs no es nada. O... O 1000 subs, o lo que sea. Pero no saben el trabajo que cuesta llegar a... Llegar a esa cantidad de subs. Para todos los que suben videos o algo así, pues, ya sabrán... Dado cuenta que está cabrón este medio de YouTube. Es difícil. Es difícil avanzar, pero... Con un poquito de esfuerzo y constancia... ¡Pum! En algún momento vas para arriba. Poquito, mucho, pero vas. Me quitaste los brazos. Y ahora buscas venganza. Llámalo restitución. Round 1. Fight. Pero dejando a un lado el tema de... de... de YouTube. Ayer les subí un video de... de Mortal Kombat 9. Y... O sea, hay gente que no me sigue en... en mis redes sociales, Facebook y Twitter. Y no están enterados de... de lo que digo ahí, ¿no? Entonces aquí lo voy a decir para los que no me siguen ahí. Este... Compré Mortal Kombat 9. Bueno, Mortal Kombat 9 360 lo tengo desde que salió. Pero compré Mortal Kombat 9 en lo que es PC. Entonces en PC les quiero subir mods y todo eso. De igual manera, si quieren el modo historia de Mortal Kombat 9 que lo suba al canal, yo con mucho gusto lo subo. Digo, ya lo he pasado cinco veces. Pero... pues por mí no hay problema volverlo a pasar por ustedes. No es tan pesado grabar los modos historia. Nada más que sería a lo mejor después, ¿no? Y sería un poquito más pausado por ser Mortal y pues Mortal lo subo todos los días y no parar los demás videos de Mortal que hago. Ay, madre mía. Qué brutalidad... Ay, ya sé qué brutalidad. Qué brutalidad hago. ¡Tiene ganitas! ¡Tú eres una unidad! Irmán, ganas. ¡Pum! Y el perro de atrás, pinche bestia, tirando todo, chingas, su madre. ¡Siente la ira de Shao Kahn! Estoy listo Round 1 Fight No se va a ir el 1 Tampoco es como que todos los días va a haber Injustice Ni mucho menos Porque estaría muy pesado eso Subir Mortal todos los días Injustice todos los días Y otro video Entonces solamente me quedaría un espacio para otros juegos Y eso no es lo que quiero Por eso mismo no va a estar todos los días Pero sí voy a tratar de traer unas 2 o 3 veces por semana El Injustice Y también se acabó Injustice Y dije que iba a empezar Dishonored No sé si les gusta ese juego Pero yo lo voy a empezar Porque me gusta mucho Yo voy a empezar aquí en el canal Y me va a salir el 2 Y nunca terminé Dishonored antes Entonces quiero terminarlo Pero primero voy a terminar otras series Que tengo pausadas Quiero terminar la de Gears que tengo Que no me falta un episodio de Gears Quiero terminar la de Sims Y creo que las únicas dos que tengo pausadas De igual manera Si ustedes saben de alguna otra Que no haya mencionado Y que no recuerde Pues díganmelo Pero según yo son las únicas dos series Que tengo pausadas También quiero terminar La de Road to Gold Que tengo de Cod of Duty Para pausar un poquito Cod No voy a dejar de subir Cod Nomás que lo quiero pausar tantito Para subir otras cosas Y después regresar Cod Si acaso Unas dos semanas No subiría Cod No pasa nada Pero si no quiero terminar eso Para después empezar Dishonored Y otros juegos Que quiero subirles La historia La campaña ¿Ok? ¿Vienes a ofrecer tus servicios? Servimos al mundo exterior Por ahora Round 1 Y luego también Me han preguntado Que si ya no voy a subir ¿Cómo se llama esta madre? Que si ya no voy a subir Mortal Kombat Mythologies Para los que no son así En la serie Es una serie Donde contaba Las historias De los personajes De Mortal Kombat Y la empecé en el 9 Y pues terminé Con todos los personajes Del 9 Y lo dejé Dejé esa serie La terminé Dijo que era temporada 1 En la que había terminado Y todo Y que después Lo iba a seguir aquí En el 10 Pero Estoy trabajando En esa serie Porque quiero que sea Una mejor serie Quiero que la historia Se cuente diferente O sea no diferente La historia va a seguir Siendo la historia Original de los personajes Pero quiero meterle Un poco más de edición Un poco más de profesionalismo Eso Para no estar ahí Leyendo la historia Y listo Se acabó el video Quiero que esté Un poquito más bonita Un poquito más editado El video Entonces Pues ando trabajando En todo eso Y va a estar Muy bueno Espero me quede muy bien Y les voy a hacer De todos los personajes Del 9 Que ya subí Porque quiero Como que remasterizar Esas historias Por así decirlo Más los personajes Que me faltan De Mortal Y los personajes nuevos Poder decir Así que vamos a darle Bueno de pronto Shinnok muerto Ok Ponte tu chingadera En corto Que queremos A Corrupted Shinnok Venga 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 Que hace buen rato Nos sale Corrupted Shinnok En el canal Y hace mucho No le gano En el canal De mucho no se ve Una torre clásica La última que se dijo Sub-Zero Y después es como 12 Yo creo Muchísimo ya Vamos a darle Vamos a hacerlo Oye 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 Te gusta Si te gusta Te gusta el pedo No me agarres Por papá No No Uy Adiós Dije Nada de agarres Nada de nada Tú te me mueres Ya Shinnok Por favor Y gracias Adiós 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 Cada torre clásico Que hasta se me hizo raro Dije Ah ¿Por qué no tengo La de Ermac? Vamos a grabar La de Ermac Y aquí está Ermac de nuevo solo Recorrió los pasillos Laberínticos De la vieja fortaleza De Shao Kahn En busca del origen De una débil voz Que lo llamaba De repente Una pequeña nube De polvo Rosó su pecho Y extrajo Una de sus Muchas almas El polvo Tomó La forma De un hombre Que comenzó A consumir Un alma Tras otra Mientras un debilitado Ermac Observaba Impotente Reconoció La misteriosa Figura El brujo Shang Tsung Regresado De entre los muertos Pues ahí está ¿No? El regreso De Shang Tsung Muy bien gente La torre La torre clásica De Ermac Está en el canal Está muy chido Sinceramente su final Está muy bien Es un Pues la alternativa De Ermac ¿No? Donde regresa Shang Tsung De hecho en muchos En muchos Finales Se habla Del regreso De Shang Tsung Y es una cosa Que me pone Me gusta muchísimo Shang Tsung Me gusta muchísimo Entonces Que regrese Me va a agradar Muchísimo Espero regrese Espero realmente Tener razón Y yo creo que sí Porque no creo Que hagan tanto Se enfoquen tanto En hablar En tantas historias De Shang Tsung Y en Y en su regreso Como para no regresarlo En el once Pero bueno gente Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren Como les digo Les gusta el fútbol Y todo Aquí en la descripción Está el canal De mi amigo Que sube Tops de fútbol Como les digo Lo recomiendo Básicamente Porque sé que con él No voy a hacer nada En el canal Porque no No hacemos lo mismo En YouTube Entonces Ahí está Igual si le quieren Dejar un comentario Bueno si les gusta el fútbol Y si quieren suscribir A su canal Ahí adelante Y déjenle ahí Un comentario Venimos parte de Zulfate Te mando saludos Lo que sea Es buen amigo Lo conozco Yo creo que ya llevo Unos Siete años Conociéndolo Desde Year's of War 1 Desde que he jugado Year's of War 1 Juego con él Pero bueno Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gusta Ah pues ya lo dije Que pendejo Nos vemos en otro video gente Adiós